Se abrió una ventana interior, es una historia de amor Que se ha ido, todo fue un momento ayer y hoy que quiero volver Te persigo, necesito lo que tú me das, necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Ella ya no cree en el amor, es solo una diversión Un fracaso, todo junto a ella es fingir y siento ganas de huir A tus brazos, necesito lo que tú me das Necesito verte un día más y solo pienso en ti, solo en ti Va pasando el tiempo y no sé de lo que fue aquella vez Que ha quedado Te habrás olvidado de mí, mientras yo vivo por ti Obsesionado, necesito lo que tú me das Necesito verte un día más y solo pienso en ti, solo en ti Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti, solo en ti Se abrió una ventana interior, es una historia de amor Que se ha ido, todo fue un momento ayer y hoy que quiero volver Te percibo, necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Necesito lo que tú me das Necesito verte un día más Y solo pienso en ti, solo en ti Te percibo, necesito lo que tú me das